El jueves 6 de julio, RCN Radio confirmó con fuentes de inteligencia militar el fallecimiento de alias Iván Márquez, líder de la segunda Marquetalia, luego de que hubiera sido víctima de un atentado en agosto del 2022 que le dejó heridas de gravedad, entre las que se conocían una en una pierna y una esquirla en el cerebro. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, mencionó que se están haciendo las verificaciones. De acuerdo con el diario El Colombiano, se conocieron conversaciones en las que los guerrilleros de la segunda Marquetalia estarían planeando el entierro de su líder, Iván Márquez, que se haría de manera clandestina para que no sea encontrado. Tenemos que asegurarnos de que solo nosotros sabremos dónde va a quedar el entierro y que no lo saquen, destaca uno de los hombres, quien sería alias Walter. Ahí donde lo vamos a poner no llega nadie. Eso es muy escondido, comandante, mencionó otro. Entonces proceda, camarada, ordena el supuesto comandante. Cabe destacar que enterrar a los miembros de las FARC en lugares clandestinos fue una práctica común de esa guerrilla y se habría hecho con alias tiro fijo Manuel Marulanda, quien falleció en 2008. ¿Qué opina de este hecho?